Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión 107.9. Buenas, buenas para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión 107.9 del dial. Les recuerdo que pueden descargar las aplicaciones para seguir toda la programación variada, variopinta que tiene Radio Unión. Pueden descargar desde el repositorio de Apple, también desde el repositorio de Android. E ir por la calle escuchando por el metro o haciendo ejercicio, fútbol, música, buena música, y también, por qué no, este programa. Así que ya saben, Radio Unión 107.9, si quieren pueden entrar directamente a la página web radiounion.es. Es súper fácil, www.radiounion.es, y tienen no solamente la programación en vivo, ahí con el triangulito de play de reproducción, sino que también pueden entrar a los programas que están ahí archivados, grabados, incluido el nuestro, y ver y escuchar programas antiguos. Bueno, vamos a lo nuestro. Aquí estamos con Urbasi. ¿Qué tal, mi esposa? Aclaro. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por participar. Quiero aclarar que estamos en la misma casa. Lo hicimos así porque nuestra cámara iba a ser incómodo estar uno al lado del otro con el tema micrófonos, pero en la misma casa. Así que... Jugamos un ratito, creemos que estamos lejos. Hola, ¿qué tal estás? Acá estamos. Bueno, nos hemos visto en persona hace aproximadamente minuto y medio, así que... Bueno, ¿de qué vamos a hablar y por qué estás aquí hoy, Urbasi? Sí. El tema tiene que ver con esto de los gurús, esto de la meditación, esto de los ideales. Cuando nos acercamos a un gurú, nos acercamos a un psicólogo, nos acercamos a alguna propuesta, inclusive política, siempre hay un ideal. Ese ideal de tengo que llegar a la perfección y me venden un ideal. Me cuentan que iluminarse es tal y cual cosa, que la utopía política es tal y cual otra, o el psicólogo me dice que el estado de sanidad es cuando pasan tal y cual cosa. Entonces, normalmente abonamos esa idea y empezamos, ya sea el curso de, el camino para, y esperando encontrar algo. Entonces yo te pregunto, Urbasi, ¿vamos a encontrar algo si seguimos alguna de estas utopías o hay una cosa distinta a la que creíamos que íbamos a encontrar? Bueno, lo más importante creo, más que encontrar, es la búsqueda, ¿no? Es el camino que cada uno realice. Yo considero que dentro de la historia de vida que llevo y dentro de mi propia experiencia, considero que siempre estuve en la búsqueda, pero en definitiva me di cuenta que lo que vale la pena es el camino, ¿no? Lo que vayas recogiendo. Pero, por ejemplo, ¿esa meta se va a corresponder con lo que se dice? Vamos a tomar un ejemplo para hacerlo claro. Tenemos el tema de la iluminación, ¿no? Entonces, ¿qué es la iluminación? ¿Qué se entiende? Vos que conoces el tema, ¿qué sería? Mira, yo en una época, cuando comencé con todo este tema de la espiritualidad y de la indagación, de la búsqueda, de la filosofía, todo comenzó desde el hinduismo y desde esa situación, porque, bueno, hubo una situación personal que algo hizo que empezara a buscar ciertas cosas. Y la verdad que, bueno, ahí te conocí y ahí comenzó nuestra historia también en conjunto y te acordás que en Argentina hemos creado ese centro que le llamamos Ashram, ¿eh? Entonces, nos hemos metido de lleno y yo, sobre todo en ese entonces, que estaba demasiado abocada en la búsqueda, ¿no? Desesperada por querer alcanzar la iluminación. Era algo que me mantenía demasiado alerta. Y sobre todo porque, bueno, habíamos conocido diferentes gurús, hacíamos prácticas de meditación con, bueno, con una persona de Italia, que ahora no me acuerdo el nombre de esta persona, grandes maestros, y bueno, creamos un Ashram, ¿no? Una idea de, una idealización de la espiritualidad. Es decir, en la búsqueda de. Y de hecho, en mi caso personal, bueno, me aislé de todo, ya lo sabés, inclusive de familias, de temas personales. Y tuve una vida demasiado, yo digo, como si me hubiese ido siete años al Tíbet. Y porque fueron, en realidad, siete años. Entonces, mi único contacto eran mis alumnos, vos y Benjamín, que era pequeño, nuestro hijo. Entonces, en realidad, comía semillitas, me levantaba todos los días, hacía yoga, estaba divina. Nos habíamos enganchado con el surf o el surf, y etc. No teníamos una vida demasiado sana. Pero eso es normal, eso es la búsqueda de la espiritualidad, perdón, de la iluminación. Yo creo que anímicamente estaba mal, porque me seguía enfadando, seguían mis tristezas. Entonces, mi situación psicológica estaba ahí también. Por eso, la idea del gurú, o la idea de ciertas filosofías orientales que son muy buenas, o ciertas prácticas, nos ayudan a entrar en otro mundo que a veces uno desconoce, por esa vida cotidiana que tenemos, y sobre todo nosotros los occidentales, es que somos demasiados con hábitos, demasiados, digamos, limitados a veces, o demasiados duros, ¿no? Entonces, la búsqueda, la filosofía, entrar en ese terreno, hace que la mente comience como a abrirse, pero en realidad cambia la situación, y te pregunto a vos. Mira, lo que decía, acércate un poquito más al micro, para que, sí, un poquito menos quizá también, porque, para que tengamos volúmenes parecidos. Sí, vamos cambiando, vamos cambiando, porque el proceso que se nos propone es un proceso que va transformando nuestra manera de interpretar lo que nos sucede. Pero, yo lo que apuntaba es esto, se nos vende una idea de que, no es que vas a mejorar un poquito, sino que vas a llegar a un punto donde nada te afecte. Entonces, por ejemplo, esa iluminación, ese estado de, yo sigo, no sé, el camino de la Kabbalah, el camino del Vedanta, el camino del yoga, el camino del cristianismo místico, lo que fuera, el Islam con el sufismo, llega un momento donde, con el Fana del Islam, o del sufismo, con el Nirvana, del budismo, con el Samadhi, el hinduismo, y con cada una de estas denominaciones, llega un punto donde realmente no me afecte lo que sucede. Alguien me insulta y me da igual, no sé, me pone los cuernos y me resulta, no sé, hasta chistoso. ¿Pasa eso? ¿O, en realidad, siempre, aún el gurú, ese que tenemos ahí en el pedestal, cuando lo miramos con un poquito de lupa, descubrimos que él también es afectado? Bueno, a eso voy, fíjate. Yo lo que creo es que, contando un poco y haciendo referencia en lo que yo viví desde mi experiencia, ¿no? Así como comenzó mi historia. Con esa idea que uno tiene de creer que si se mete en estos campos espirituales o sigue a tal gurú, va a encontrar la verdad absoluta, o va a encontrar realmente la paz que tanto desea, o se va a iluminar y algo va a despertar en nosotros y va a decir, ah, esto era. En realidad eso sucede, claro que sí. Pero si buscamos la idea de lo que acabas de decir, de que yo deje de enfadarme, de que las cosas no me pasen, o que no me despierte tal deseo, es una falacia. O sea, estamos yendo para el mal camino. Es decir, nuestro ego está tan pronunciado, tan fuerte, tan elevado, que hace que me pierda y me desvíe de lo que verdaderamente debería llegar, ¿no? ¿Y qué es eso verdaderamente que deberíamos alcanzar? Mira, hay algo que está, hay un cuento que, no sé por qué se me vino ahora a la mente, que es un cuento muy así, no sé cómo se dice, bueno, muy cotidiano, yo qué sé, es un cuento muy, que me lo contaron, no me acuerdo quién, hace muchos años, ¿no? Es un poco como para niños, pero fíjate qué interesante que es, porque a veces uno no tiene que subestimar ciertas cosas, porque siempre hay algo ahí que te está diciendo y no lo estás viendo. Decía que habían unos duendes, yo qué sé, que habían creado el mundo, entonces decía, tenemos la llave del amor, de la verdad, vamos a esconderla, porque los seres humanos no la tienen que encontrar, no la van a encontrar, no están capacitados. Entonces, bueno, uno dijo, se le ocurrió y dijo, vamos a esconderla en la montaña, otro dijo en el fondo del océano, otro dijo en el cielo, etcétera, así fueron creando ideas, hasta que uno dijo, vamos a dejarla, vamos a esconderla dentro de su ser, dentro de su corazón. Y ahí está el punto. Fíjate, si yo no tengo ese estado de bajar a un nivel, a lo que me refiero, mi ego, no tan elevado, tan arrogante, tan el querer ser, que está muy bien, yo creo que somos tan raciocinios, no tenemos una mente tan de indagar, de analizar, tan terrenal, tan como dirían en la Kabbalah Malkuth, tan tierra, tan materia, que nos olvidamos justamente de darnos cuenta que la verdad, o la verdad entre comillas, que es lo que nosotros buscamos, está en algo que ni siquiera nos hace pensar, porque tiene que ver con el abandono, lo que muchos místicos hablan del abandono, ¿ves? Es decir, eso, me parece que te hice lío. No, no, el abandono, el abandono, ¿qué sería? El abandono tiene que ver con, con sentirse minúsculo, con saber que hasta lo, hasta algo que te está molestando, te está enseñando algo. Cuando uno sabe, sí. Entonces, si yo entro en ese estado de abandono, que me propone en cualquiera de estos caminos místicos, ¿me convierto en alguien que sigo siendo afectado, según me decís, por lo que sucede, pero lo reinterpreto, lo veo de otra manera, como que es una ayuda para crecer? ¿Es eso? Yo creo que la mente nunca deja de reinterpretar, siempre estamos reinterpretando, ¿no? Por eso, por eso ves, cuando hablamos de la contemplación, ¿no? este, inclusive reinterpretamos la contemplación, o sea, nos estamos todo el tiempo analizando, ¿no? Es decir, ¿qué es la contemplación? ¿Cómo llego yo a este nivel? Sin embargo, en ese pensar, todavía sigo indagando, sigo interpretando. Claro, pero entonces, entonces cuando, cuando realmente se nos, me acabo de dar cuenta que, que tenés el nombre, mira, San Pedro, te lo voy a cambiar inmediatamente, porque Urbasi no se puede llamar San Pedro, ¿no es cierto? No, 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 prefiero Magdalena. Claro, ¿con quién estoy hablando, digo, con San Pedro? Bien, entonces, para recapitular, vos decís que, te pregunto a vos, para que así vayamos generando la idea, y plasmes un poco lo que vos también pensás, porque siempre en este programa hablo yo, así que, entonces, vos decís que, cuando uno alcanza, o está en camino, por estas vías místicas que se proponen, el Vedanta, el nodualismo, la nodualidad, el, el acabalá, el, no sé, el sufismo, en todas ellas, uno no alcanza un estado, de imperturbabilidad absoluta, donde nada me afecte, sino que alcanza, un estado donde siempre está reinterpretando la realidad, entonces, vuelvo a mi pregunta original, entonces, cuando se nos propone, que a través de ese camino místico, llegaremos al estado de lo que llamaríamos santidad, ese estado donde, tipo San Francisco, todo es hermano sol, hermana luna, el no dualista te dice, todo es el ser, nada me afecta, el ego ya no existe, no hay nadie en casa, el sufí, te dice, yo amo a la, en todos los seres, la y la, y la y la, y nada le afecta, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con esa utopía? Mira, ahí entra, tenemos un problema muy bueno, lo que estás, este, preguntando, ¿no? Ahí tenemos un problema, fíjate, lo que queremos es, iluminarnos, yo lo que no quiero es sufrir más, yo quiero, ¿no? y entro, en la no dualidad, y en los, me he cansado de escuchar, occidentales, sobre todo acá en occidente, de grupos, que bueno, que son grupos que has armado vos también, me acuerdo, en una época, tuve una opinión, y me mandaron a lavar los platos, un nodo, no dualista, una duaita, entonces, eh, nada me afecta, yo, ahora, mi yo no existe, o sea, tienen una teoría, y eso es un engaño total, seguimos hablando desde el mismo lugar donde estoy, o sea, a mí me parece muy bien que nos enfademos, me parece muy bien que tengas miedos, porque, mira, hay una cosa que es importante, que es la no dualidad, ¿no? O sea, todo es uno, dicen los hindúes, la filosofía hindú, bueno, y otras también, ¿no? Los místicos de los padres del desierto, etcétera, todo es uno, pero en realidad no llegamos a comprender qué es esa unidad, o sea, a qué se refiere cuando decimos todo es uno, ¿sabes lo que creo, Pablo? Que todo es uno, lo que nos une, en realidad, es el temor, es el miedo, es el miedo a entrar en esta lucha de decir, esto es, esto no es, esto es muy new age, esto es muy volado, esto es raro, no, esto es porque, lo voy a analizar, es el temor, nos une el temor, estamos unidos por el temor, por eso limitamos, ¿no? Yo vivo en este cuadrado, y digo, yo pienso así, esto es así, y nada más, y no dejo entrar, y vos pensás de otra manera, y así, entonces, hay una división, seguimos cerrados, ¿eh? Por eso cuando digo, ¿qué hay que abandonarse? ¿Qué es abandonarse? No significa que yo deje de ser, lo que soy, con el formato egoico que tengo, sino que significa que, más allá de mi ego, hay un abandono, por eso, es ese morir constante, lo que los tibetanos le llaman, el bardo, lo que nosotros, en alguna ocasión, que no creo que nadie, como dice una amiga mía, nadie bebe agua bendita, o sea, nadie es santo en este mundo, ¿no? Nadie es tan santo, o sea, no existe eso, cuando yo me abandono, me conecto, me conecto, es una muerte interna, y eso es. Pero, ¿no es un poco contradictorio, abandonarse, conseguir siendo un ego? O sea, si yo soy un ego todavía, soy yo, Pablo, al ser Pablo, no soy Juan, ni soy Pedro, ni María, ni Marcela, y al ser Pablo, me gusta este tipo de música, o me gusta esta actividad, o esta lectura, y no otra, al ser eso, ¿cómo compatibiliza eso con abandonarme? Porque abandonarme se entiende que, listo, fluyo, lo que sea, me vuelvo permeable, pero si me vuelvo permeable, no soy Pablo. ¿Por qué todo tiene que ser uno, uniforme? ¿No? ¿Por qué tiene que ser todo de una manera? Esto es así, ¿por qué no puede ser de dos maneras? Si vos sos un ser humano que estás aquí, habitando este planeta, seguramente conformarás un montón de aspectos de Pablo, pero también hay algo, por eso la mística es misterio, ¿qué quiere decir mística? Misterio, es el misterio de la humanidad, ¿por qué no dejar que ese misterio nos envuelva? Y saber que también existe esta forma, este formato de pensar, de actuar, pero también existe lo otro, que nos conectamos, a veces yo siempre ponía en duda, decía, madre mía, ¿qué es esto de de sentir como esa suspensión y lo comparamos con el orgasmo, con el estornudo, ¿no es cierto? Y ahí entiendo que es abandonarse, o sea, hay un momento de nosotros que sigue estando, pero que es esto, si vos vas caminando por la calle, perdón, y algo pasó, ¿no? Estás en el borde de algo que puede ser trágico, ese estado de, ¿no? Ese es el estado de, ese es el abandono, pero, nadie, si yo estoy en ese estado, un estornudo, donde el momento mismo, el segundo que estás estornudando, se acaba el mundo, porque es como que se borra la mente, ¿no? En el orgasmo pasa lo mismo, es un momento de desaparición, en el éxtasis místico, lo mismo, estás meditando y desapareces, si yo mantengo ese estado continuamente, ¿cómo opero socialmente? ¿Cómo, cómo opero? ahí está, ahí está el error, fíjate, volvemos a pensar otra vez en bucle, volvemos al ego, o sea, yo estoy, yo estoy en un estado de abandono, pero yo digo, yo quiero vivir así, constantemente, y, es imposible, o sea, es imposible, desaparecerías, ¿no? No tendrías existencia, no tendrías vida. Entonces, hay una bajada. Hay una bajada, pero, diferente, o sea, cada vez que, por eso, la cesis, ¿no? Que decían los místicos antiguos, los padres del desierto, yo que sé qué es lo que más me atrapa, la cesis, la práctica, pero no para, porque mira, si no, caemos en el mismo error, ¿no? Por eso, los místicos judíos le llaman el demonio, ¿no? El ego, ¿no? Satanás, es decir, no hay que, no hay que rechazar eso, es decir, el ego es lo que es, no pasa nada, cuanto más, cuanto más subestimamos, o sea, cuanto más temor tenemos, más aferramos a esa situación, no se puede vivir en un estado de, de nada, se tiene que conectar uno, sin pretender tanto, por eso es el abandono, ¿te das cuenta? Para, para definirlo un poco, a ver si, si estoy en lo cierto, lo que vos querés decir es que, eh, una persona común y corriente es una persona aferrada, no está abandonada, no te, no te escuché ahí, una persona común y corriente, común y corriente, está aferrada por completo, no tiene nada de abandono, ¿es así? Mira, los hindúes, bueno, ya lo vimos, es en el, ¿cómo se llama? este, Anabopaya, Yactopaya, ¿Yambaopaya? El Trika, sí. El Trika, no me salía, bueno, el Trika, te lo dice claramente, o sea, nosotros tenemos esos tres estados, ¿eh? el estado material, o sea, yo estoy aquí, lo que está diciendo Urbasi, no sé, está loca, esto es y esto no es, ¿vale? El estado del otro es, bueno, ya viene el pensamiento, ¿no? Empiezo a entender, a interpretar, y Anabopaya trasciende. ¿Quiere decir esto, que yo viva más en un estado, en otro estado? No, quiere decir que todo ser humano, habita en los tres estados. Lo más importante, si habita en los tres estados, ¿qué necesidad hay de hacer un camino espiritual? Ya está todo hecho. Claro, ahí está el punto. Lo más importante, es que si, que no pasa nada, nadie está obligado a nada, ¿eh? Porque yo conozco mucha gente, que bueno, que olvídate que le hables de, de conexión con lo místico, lo espiritual, porque además lo confunden, confunde la idea, y lo toman como una religión, entonces ahí empiezan a hablar de religión, y de distintas ramas religiosas, o ideologías, no, no, no es eso a dónde voy, porque no tiene nombre, ¿eh? Entonces, me refiero a que cuando vos vivís en un estado materia, que no está mal, son elecciones, simplemente es eso, cuando alguien vive en estado materia, pero resulta que quiere entender el sentido de la vida, empieza a indagar, y ahí es donde empieza como a quebrarse algo, como si algo de sí mismo se abriese, y dijese, bueno, a ver, ¿qué hay? Que yo escuché a tal filósofo, escuché tal gurú, ¿eh? Pero por eso, quería seguir una línea para definir más o menos lo que estabas diciendo, y resumirlo, vos decís que hay personas que están, en lugar de haber quebrado eso, no, están encerradas dentro, son personas como osificadas, dentro de una especie de caparazón dura, por otro lado, están las personas que se han abierto, en gran medida, y por otro lado, están las del medio que están en camino, están buscando maneras de abrirse, y me decís que el abrirse no es un abrirse completo, es un abrirse donde vos realmente, por momentos podés sí abrirte por completo, pero enseguida volvés a cerrarte, para funcionar, digamos, socialmente, es decir, te sigue gustando los Rolling Stones más que los Beatles, o viceversa, solo que de diferente manera, ¿esto me decís? Yo creo que hay distintas, como hay distintas personalidades, hay distintas ideologías, hay distintas culturas, hay distintas necesidades, no considero que haya una, porque no hay una verdad, de hecho, no existe la verdad, como no existen realidades, existen situaciones, que cada uno de nosotros, lo va a expresar, y eso simplemente, yo considero de que el ser humano, por ejemplo, todos pasamos por estadios distintos, nadie nació con un libreto bajo el brazo, que dijo, che, averigua de mística, lo habré sido, en alguna época de mi vida, seguramente, muy materia, y seguramente, con el tiempo, se va evolucionando, obviamente, eso o no, me puedo quedar ahí. Luego así, hay gurús, tanto dentro de, como digo, de nuevo, Vedanta, Kabbalah, hinduismo, bueno, hinduismo, Vedanta, o cualquiera de las otras líneas, cristianismo, que te dicen, yo sé, vení, seguime, yo te enseño, porque, o bien yo sé, o bien represento una tradición, que sabe, pero vos me decís, que no hay una verdad. Entonces, ¿te lo digo? Sí. Vale, mira, yo creo que nadie, nadie puede decir a nadie, yo sé, nadie, porque nadie, tiene la verdad, o sea, nadie, porque nadie tiene el derecho, de decir, obligar al otro, decir, mira, vení, seguime, yo sé, el problema está, que muchas personas, necesitan el yo sé, necesitan el papá, necesitan el maestro, necesitan, entonces, les cuesta mucho la idea de decir, mira, yo no sé nada, yo puedo ser una herramienta, te muestro esto, y esto es lo que hay, vos, con eso, que yo te doy, tu realidad, tu cerebro, hará lo que quiera, o lo interpretará del modo que lo entendió, es así, pero nadie, nadie puede decir al otro, yo sé, todos somos elementos, todos, porque no estoy hablando de los gurús, porque eso, a veces me parece, que lucran demasiado, pero bueno, tampoco no es que victimizó al ser humano, que tiende a buscar ciertas gurús, que está bien, porque bueno, es un juego, ya acordate, o sea, nadie es tan víctima, ni nadie es tan maléfico, ¿no? Pero yo lo que creo es que, es que simplemente es eso, o sea, son elementos, que podemos tomar, vos sabés que en casa tenemos, de verdad, yo lo digo públicamente, y no me corto en esto, en casa tenemos a, bueno, yo tengo a la virgen de cuando era chica, tenemos a Yaganat, el hindú, tenemos al Buda, tenemos a una flor, que es la que, digamos, la que me guía de los aztecas, era, que me ha extraído de México, están todos, o sea, ¿qué más da? Si de pronto, ¿por qué le ponemos nombres a las cosas? ¿Voy a tener que ser tal cosa? Claro, cuando comenzamos la conversación, yo te planteé la idea de que, hay un ideal, una utopía de, si vos practicas el camino de la virgen, el camino de Yaganat, el camino de la estrella, no sé qué, vas a llegar a un estado, donde finalmente estés en paz, vas a llegar a casa, hay una promesa, y esa promesa te mueve, a querer día a día, esforzarte por llegar a esa meta, entonces, vos me estás diciendo, que esa meta no existe, que cada uno hace lo que le gusta, y alcanza un estado, donde reinterpreta la realidad, de una manera más amena, más agradable, pero entonces, ¿qué pasa con esas promesas? Era lo que te preguntaba en un inicio, ¿existen o no existen? O sea, ¿alguien ha llegado en esta humanidad, en algún momento, a un estado donde, incluido Jesús, Buda, o quien sea, para vos, Buda, si vos venías y lo escupías en la cara, más allá de hacer un montaje, y poner cara que no le afecta, en el fondo, ¿vos crees que le afectaba? Bueno, a ver, vamos a pensar que eso, yo no sé si era tan real o no, si eso existió, es así. Bueno, Jesús lo crucificaron, mientras lo crucificaban, él realmente, todo le daba igual, y decía, bueno, esto es la voluntad divina, o se ponía nervioso, y decía, padre, ¿por qué me abandonaste? Yo no he entendido, que tantos profetas, fueron, con un carácter, de terror, y tantos profetas, han tenido muchas mujeres, y se han equivocado, han tenido miedo, han maltratado, han matado, profetas de la Biblia, Antiguo Testamento, entonces, el punto no es eso, si es eso, pero no es eso, porque cuando uno dice, entonces, lo que yo quisiera preguntarte, mira, es cuando, si venimos hablando de esto, de que, cuando espiritualmente, una persona, empieza un camino, va abriendo, nuevas maneras, de vivir la vida, va procesando, de diferente forma, como entiende el mundo, ya no anda, acusando demasiado, a los demás, sino que, como que, gira la mirada, hacia adentro, pero resulta, que el vecino, pone la música muy fuerte, y, el vecino, no sé, le gusta la música punk, y pone la música, todo volumen, no sé, a las 3 de la mañana, ¿qué pasa con esa persona? Pregunto, esa persona espiritual, que ha hecho todo un camino, en alguno de estos senderos místicos, ¿cómo procesa eso? ¿le afecta? ¿no le afecta? ¿qué hace? Bueno, me imagino que sí, le tiene que afectar, si no, no sería persona, ¿no? No sería persona, personalidad, ¿no? Este, no existe, no existe, no existe, hay gurús que se enfadan, seguramente, son exigentes, ¿eh? Y debe ser duro ser un gurú, como debe ser duro, quien está en exposición, constante, porque el punto crucial, que considero que es el que más me parece, más allá del gurú, y más allá de lo que pueda haber, este, es el idealismo, si yo idealizo, ¿no? por eso te dije que, por eso te dije que cuando empezamos esta conversación, te dije que lo que nos une, en realidad es el temor, y la idealización, este, en la forma que nosotros lo vemos, o lo magnificamos, o lo materializamos, se refiere justamente a, a que, bueno, ahí es la perfección, una persona perfecta, es una persona tóxica, no existe lo perfecto, pues, malentenderse esto, ¿eh? Pero si la vida es, y la existencia es movimiento, si somos movimiento constante, qué malo, este, es el caos, ¿no? porque la vida necesita moverse, entonces, ¿cómo podemos pretender, que la cosa sea perfecta y lineal, si la imperfección, en el buen sentido, nos ayuda a crecer, y a, y a, y a transformar? Pero ahí me surge la duda, que si, eh, una persona común y corriente, ¿no? que nunca oyó nada de ningún camino espiritual, ni siquiera se comprometió, ni hasta con el cristianismo habitual, eh, el vecino pone la música a todo volumen, y se enfada, quizá le va a llamar la atención, inclusive de una manera un poco brusca, ¿qué diferencia hay entonces, entre ese y el que sí, hizo un camino, y no sé, practica cosas del Vedanta, de la Kabbalah, del sufismo, del cristianismo místico, hace meditación, hindú, yoga, ¿qué diferencia hay? No entiendo a qué te referís, cuando decís, ¿qué diferencia hay? Si los dos, son movidos, por el hecho externo, porque la perfección es tóxica, y, y no reaccionar, no sería natural, sino que los dos reaccionan, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué una persona iniciaría un camino espiritual o místico, si en realidad, la misma música le va a seguir afectando de la misma manera? ¿Pero cuál es la diferencia? Quien realiza un camino místico o un camino espiritual, seguramente va a modificar o va a tener una práctica diferente del que no realiza, es decir, si doña Rosa, que vive al lado de mi casa, sigue enfadándose todo el tiempo con el marido, y creó un hábito de crear esa dinámica, de mantenerse, digamos, en esa vida o en ese ritmo cotidiano, desde que nació, ¿cómo le vamos a pedir nosotros que empiece a leer la no dualidad, que entienda que la vida, que todo es uno, no lo va a entender, porque su vida de entenderla es esa. No, no, pero justamente estamos diciendo que doña Rosa no está haciendo todas esas cosas, justamente, pero el que sí las está haciendo, vos me decís, ante esa música, se va a enfadar también, igual que doña Rosa. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de qué serviría hacer un camino místico si igual vas a reaccionar? Vale, ahora te entendí, pensé que me estabas hablando de qué diferencia hay, hablando de diferencias. Absolutamente nada, ¿por qué consideramos? Como dije anteriormente, que la persona que está en la búsqueda del camino místico, por eso apunto mucho a la idealización. Si yo idealizo al párroco de la esquina, porque es párroco, y porque, no sé, estudió teología, y porque está en un ambiente, y crea que es, no sé, el intocable, la persona intachable, la persona pulcra, entro en un problema gravísimo. Estoy idealizando algo que no existe. Todo ser humano, y además confundimos el error, buscamos la espiritualidad para calmar nuestra mente, para cambiar, o para estar en paz. Eso es otro error, porque seguimos viviendo a través de nuestra interpretación, seguimos lineando nuestra vida, seguimos materializando algo que no se va a lograr nunca, seguimos caminando erróneamente. No está mal, pero no va por ahí. El misticismo, o la mística, o el misterio, va hacia otro lugar. Esa es la conexión con algo, que ni siquiera le podés llamar lo que quieras, pero va más allá de eso. Por eso, quien está, o entró, o intenta, o se acerca, no significa que, no, sus conductas no sigan estando. Seguramente, a lo mejor ciertas cosas ya no les va a dar tanta importancia que antes seguramente sí les daba, pero habría que hacer una revisión, a ver de qué forma estamos aferrados, ¿no?, a nuestro raciocinio, o nuestra materia. Eso es. O sea que la diferencia podría ser que reacciona de una manera más mitigada, diferente. ¿Me estás diciendo? En cierto modo, cuando ahí existe ese abandono, que no se, en realidad, que uno ni cuenta se da, cuando existe ese abandono, ni cuenta se da, es la menor cuenta de cambio a tu vida, o sea, algo te pasó, que ahí empezaste a abandonarte. Y cuando eso pasa, entonces es inevitable, o sea, ya esta persona que te está hablando hace tres meses atrás, a lo mejor no era la misma. Entonces se van modificando, pero no es algo, una modificación provocada, o querida. Se modifica. Es como, a ver, mira, lo voy a comparar con algo que te puede pasar, y las comparaciones no son buenas en este caso, porque una es de dolor, y la otra es linda, por decirlo así, por querer categorizar algo. pero si te muere alguien, un ser querido, ¿y cómo quedás? Hay una, inevitablemente, hay un abandono tuyo, personal, que la vida te hizo, te partió, y ahí, ¿quién está? O sea, eso para mí es el abandono. Cuando eso pasa, en cualquier circunstancia de la vida, por empezar aprendemos así, no tenemos otro lenguaje nosotros de entender, pero cuando eso nos pasa, entonces la cosa empieza como, sin ser querido, provocado, es decir, yo no puedo decir, no me ofendo más con el vecino, ni siquiera lo pienso, entonces, se modifica solo. Pero, si se modifica solo, ¿se modifican todas las personas solo, espontáneamente, o es a través de una práctica? Cada individuo, por decirlo así, es especial, es único, o sea, cada individuo tiene un camino propio, también, estamos separados, pero a su vez, estamos unidos entre sí, o sea, nada está separado de mí, entonces, todo lo que está ahí, está aquí, también, entonces, es una lógica, o sea, pero como nosotros somos tan separatistas en eso, o tan limitados en eso, buscamos la manera de verme distinto al vecino de al lado, y digo, bueno, yo, o él, no sé. Claro, lo que pasa es que, cuando una persona se acerca, o se ve a sí misma, reaccionando de maneras que le causan dolor, por ejemplo, no sé, una pérdida de un ser querido, como decís, es una muerte, que la deja devastada, o de repente, no sé, su novia se va, o su novio, o desaprueba un examen, o está confundido con una carrera universitaria, esas situaciones son desagradables, entonces, todos buscan, o buscamos, maneras de que eso no esté tan potente, y ahí es donde nos acercamos, a un camino que nos dicen, si avanzas lo suficiente, si caminas con estas técnicas, con estos modos, vas a llegar a mitigar eso, y vas a ser como, y normalmente hay un cuadrito de alguien, que puede ser Sivananda, el maestro tal, el gurú tal, Parabharananda, que se supone que es el que llegó, entonces hay un Ramakrishna, un Jesús, un Buda, un Mohammed, un alguien, que es la encarnación de aquel, a quien, estas cosas ya no le afectan así, entonces, surge una especie de expectativa de, ojalá yo pueda llegar a ese punto, y como te decía al principio, esto pasa con el psicólogo, uno va al psicólogo, y existe esa cosa de la transferencia, o vas al concierto, y ves a Slash tocando la guitarra, y lo ves tocando tan bien, que te parece, este tipo debe ser feliz, debe tener algo que yo no tengo, entonces, yo creo que todos estamos, en ese caminar hacia, la zanahoria delante del burro, es decir, esa propuesta, de que podemos llegar a un estado, donde nada nos afecte, vos me decís, que no, que cada ser humano es diferente, y que no hay un llegar, entonces, estas personas que están caminando, hacia un ideal, no hacia cualquier lado, un ideal definido, ¿se están engañando? bueno, yo no te, por empezar, no te puedo definir, realmente, este, que es, que es real, y que no, no te lo puedo definir, yo te hablo desde mi experiencia, y creo que, siempre estamos, para aprender, no estamos, es un constante aprendizaje, y no me parece que, yo me defino como, ah, si en realidad, la meta no es importante, yo me lo imagino, desde mi experiencia, me parece que lo más importante, es lo que vaya surgiendo, en cuanto a los gurús, y los maestros, me parecen, y los profetas, como te decía antes, Isaac, Moisés, han hecho cosas, complicadas, están en la Biblia, está escrito, han vendido a sus mujeres, para salvarse, entonces, y los profetas, ¿qué es un profeta? además, un profeta, era un adivinador, porque soñaba, porque Jesús le decía, tal y cual, se levantaba, y decía, vamos todos, a ir a tal lugar, porque Dios dijo, que no sé qué, entonces, estamos, idealizando, un formato, porque, fíjate que, si hablamos de profetas, y entremezclamos todos, no, hay, este, los monjes antiguos, ¿qué hacían? ¿cómo eran? eran divinos, tenían un carácter divino, si contemplaban todo el tiempo, no sé, entre ellos, se pelearían, y habría problemas gravísimos, entonces, a lo que voy, que estamos hablando, de dos cosas, diferentes, ¿cómo llegaron a iluminarse? ¿cómo llegó, llegó un, Evagrio Póntico? ¿cómo llegó un Evagrio Póntico? Con un carácter que tenía, con una historia detrás, porque estaba enamorado de una mujer casada, entonces, y, y, por eso digo, que nadie, nadie estamos hablando de cosas, este, complejas, ¿no? ¿cómo un Evagrio Póntico? Sí, un Evagrio Póntico, pero, ¿y eso cómo se acompaña con lo que, con el camino que él hizo? ¿cómo no? Porque, su ego, Teresa de Ávila, Teresa de Ávila, tiene un carácter terrible, y sin embargo, fíjate, todo lo que construyó, la mística de Teresa, entonces, ¿por qué me quedo aferrado a la forma que está bien, pero por qué no veo, a dónde la llevó el camino, más allá de la forma, hacia dónde fue, a ese lugar, que todos nos cuesta, todos nos quedamos en la mitad, nos quedamos en el carácter, en que no me quiero enojar, que por qué yo soy así, mira que, mira cómo va a involucionar, abandonando el mundo, y el ser humano, no es que sea negativa, pero fíjate, hoy estamos confinados, tenemos un problema, el coronavirus, ¿cómo puede ser que los judíos, antiguamente, los nazis, este problema, y fíjate que, una vez me invitaste a ver una película, que me encantó, que creo que la has citado vos, en algún programa, que eran, bueno, sacerdotes, ¿cómo se dice?, este, rabinos, que estaban, este, presos, Dios a juicio, sí, Gold, Gold, Trial, en un campo de concentración, en Auschwitz, no es que eran todos rabinos, había algunos que sí eran rabinos, otros eran judíos practicantes, otros eran ateos, inclusive, todos judíos, o sea, todos hebreos, israelíes, bueno, no, judíos de distintos países, en realidad, claro, pero sí que eran todos, tenían un interés en poner en tela de juicio, las acciones de Dios, pero, mira, de lo que venías diciendo, yo lo que planteo es esto, ¿cómo sé yo que Teresa de Ávila realmente era una gran mujer profunda, y no simplemente una reformadora como tantas que han habido, o cómo sé que Isaac, Abraham o Jacob, más allá de que hayan existido realmente, porque son tan antiguos que tampoco hay datos biográficos fehacientes, pero supongamos que sí, ¿cómo sé yo que realmente han tenido estas profundidades? O sea, ¿cómo conozco el interior de un Isaac o de un Jacob o de un Moisés para saber si realmente era así? ¿O es lo que capa tras capa ha superpuesto la tradición y acabamos mirándolo de lejos y diciendo, sí, tenían un carácter así, pero mira todo lo que realmente alcanzaron? ¿Cómo lo sé? Bueno, ahí me parece que estás entremezclando una cosa y otra, fíjate, ¿cómo puede ser que tenga un carácter así y hayan alcanzado? Eso te muestra que un Buda, un Jesús, quien sea, humanamente, es lo que es, pero hay algo que lo lleva a indagar, a trascender, a romper con esa barrera, o ese límite de formato, o romper con una estructura que, ¿por qué no? Como Teresa de Ávila ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, se supone que está escrito, o de lo que sabemos, o de lo que conocemos, en cierta medida. Eso voy. Yo lo que remarcaba era, de la misma manera que se nos dice, Teresa de Ávila era una mujer que hablaba con Dios y tenía unos éxtasis, a la vez tenía mal carácter, y uno dice, bueno, ¿ves? Pueden convivir las dos cosas. De la misma manera, cuando voy al gurú, de acá a la vuelta, el gurú me va a decir, yo tengo una experiencia mística, a mí no me afectan las cosas, o por lo menos estoy en ese estado de unión con la divinidad, y vos también podés alcanzarlo, me va a decir. Solo tenés que, y ahí vienen los puntos suspensivos, seguir este camino, repetir este mantra, entrar en esta organización, y vas a ser un ser que, hay gurús que se proponen como que ellos no tienen mal carácter, y hay gurús que dicen, sí tengo mal carácter. Pero pese a todo, como si fuera Gurdjieff, que se muestra como un demonio, pero al mismo tiempo te dice, conviven las dos cosas. Otros dicen, no, soy un santo. Los que estamos en este camino, ya estamos más allá de todo. Por eso al principio te planteaba esa utopía. Normalmente, casi todo el mundo está buscando ese ideal, y buscando que nada le afecte. Hay tres caminos, para mí importante. Primero, anabopaya, como dirían los, el tricá, ¿no? Es decir, primero descubrite, quién sos, tu persona, indaga por ahí. Luego, trascende eso también, porque se trata de, me parece que, que tiene que ver también con las edades, ¿no? Me parece bien que es estimulante, en principio, en los principios de nuestros principios, alimentar nuestro ego, sentir ese ego latente, fuerte, luego, ese ego va a ir como mermando un poco, ¿no? Como bajando a otro nivel, y luego, hay un abandono, ya el ego, ya entendí, ya está. O sea, es como, yo creo que tenemos periodos y etapas, y que está muy bien trascenderlas todas, bueno, conocemos algunas historias básicas, como el Buda, que no sé yo, historias así, muy obédicas, o, de lo que es, representándonos, en cuanto a eso. A mí me parece que, cuando llegamos a un nivel, por ejemplo, hablabas del místico, y de estos éxtasis, y para llegar a ese estado, de éxtasis, eso no significa, no hay más nada, es eso, o sea, no hay más nada. Por eso yo digo que estos mis grandes místicos, que han experimentado ese éxtasis, o esa situación, simplemente, han llegado a ese nivel, de, ¿se le quiere decir de entendimiento? Bueno, y nada más. Pero la vida transcurre, las cosas suceden, eso es inevitable, o sea, no cambia la vida del otro. A mí me parece que eso es la iluminación. Pero a eso voy, si yo me ilumino mañana, pero sigo teniendo el mismo, no sé, mal carácter, ¿sirve de algo esa iluminación? O sea, ¿suma o resta algo? En principio, si vos te iluminás mañana, y en realidad, seguís teniendo el mal carácter, pero no le das ni cinco de importancia al mal carácter, vas por otra vía, es que te iluminaste. Ahora, si vos, perdona, si vos decís que te iluminaste, o tuviste un éxtasis místico, y seguís preocupadísimo, porque tenés un mal carácter, o porque la vecina de al lado no te gustó como te habló, entonces nunca te iluminaste. Pero sí, entonces, si yo me ilumino, y el mal carácter sigue ahí, solo que ahora no me implico con ese mal carácter, pero sigo contribuyendo a que el mundo sea un lugar complicado, porque si voy a estar enfadándome con todos como estaba antes, por más que ahora ya no me importe, no me involucre en primera persona, sigo generando problemas alrededor mío. Yo creo que eso no debería existir, para quien realmente se iluminó, o para quien realmente empieza a tener un entendimiento, cuando a mí la palabra iluminar siempre es como decir, se iluminó, no sé qué, empiezan a tener un entendimiento diferente de la cosa, ya es como te dije anteriormente, ese pasado, que tal vez sí lo tenías más presente, ya ni siquiera haces el esfuerzo, ya ni siquiera sabes dónde está, o sea, ya está, es que eso modifica solo, es que no sé cómo compararlo, ni cómo explicarlo. Ese es eso, cuando llegas a un entendimiento, de verdad, con todas las pruebas de todo, que has pasado por todo, porque es difícil, es muy difícil, o sea, yo entiendo que es muy difícil, no es fácil, pero ya no sabes ni dónde está ese enojo, o que te molesta tal. O sea, queda como en un segundo plano, que casi ni se manifiesta, eso decís. Sí, inevitablemente, por más que quieras, no significa que no dejes, cada uno tiene un carácter, si no tuviera una personalidad, ¿dónde estarías? Yo no la veo a Ama, la mujer de los abrazos, que nos enoje, seguramente sí, claro, y es muy funcional además, si no, ¿cómo subsistiría en este planeta Tierra? Un Jesús, que habla y predica, si no tiene un carácter fuerte, y no va y entra, como entró a la tienda de los fariseos, y dio vuelta todo, ¿no? enojados con los, este, cambistas, claro, entonces, y enojado, yo veo a ese Jesús, que es humano, que está humanizado, que tiene un carácter, una personalidad, eso es, que no tiene nada que ver con el despertar, pero mitigada entonces, es decir, ese mismo Jesús, si no hubiera tenido esa comprensión, los hubiera matado directamente a los mercaderes, eso hubiera hecho, tal vez, no, o tal vez, o tal vez, siendo despierto, porque no, o sea, primero tenemos que pensar, y yo te preguntaría, ¿qué es para vos iluminarse, o ser un despierto, o despertar la conciencia? Yo no, no abono demasiado de esa idea, sino que es una idea que veo que se propone constantemente, yo personalmente no tengo una intención de alcanzar eso, lo hice durante mucho tiempo, y me pareció una meta nociva, es decir, una búsqueda de forzarse a uno mismo a hacer lo que uno no es, una idea de estoy mal y quiero estar bien, ¿no? que me suena a tirar de los cordones de mis zapatos para poder volar, cosa imposible, o sea, nadie puede levantarse del suelo tirando de los cordones de sus zapatos, es como si yo mismo me veo a mí mismo actuando de una manera que no me gusta, que moralmente la juzgo inconveniente, y decido empezar a cambiarme a mí mismo, ese empezar a cambiarme a mí mismo es producto de una ansia de estar mejor yo, por lo tanto, como diría Krishnamurti en este caso, esa ambición, y esa ambición ensucia la iluminación, o sea, nadie podría llegar a la iluminación con una actitud ambiciosa, con lo cual me parece quizá que la iluminación puede llegar a ser un subterfugio, que como proponía Alan Watts, un subterfugio que los maestros a lo largo de todos los tiempos han sostenido, a veces inconscientemente, sin saberlo, como diciendo, mira, seguí este camino, y vas a llegar a un punto en donde vas a ser completamente feliz, y vos lo haces, no sabiendo que es imposible, y en el camino te empezás a dar cuenta que es imposible, y cuando te das cuenta que es imposible, simplemente te relajas, y decís, esto soy, un ser humano como tantos, y empezás a, eso sí, hacer pequeños cambios de perspectiva, empezás a ver la vida de otra manera, empezás a descubrir que quizá toda la vida puede hablarte, en el sentido que puedes interpretar las cosas de otro modo, esa misma escritura que antes te proponía una meta que había que alcanzar, ahora es belleza en sí misma, entonces, según mi caminar a lo largo de todos estos años, he cambiado la idea platónica de, tengo que llegar allá, por un estoy bien acá, más tántrica, más epicúrea, entonces, esta pregunta que me hacías de la iluminación, ¿qué es para mí? a mí me parece que es eso, es una utopía, no solo inalcanzable, porque es una contradicción de términos, o sea, no puedo yo transformarme en algo que no soy, y seguir siéndolo al mismo tiempo, estar iluminado, no estar iluminado, puedo desaparecer, puedo desintegrarme, pero no puedo trascenderme a mí mismo, y seguir siendo yo mismo, entonces, no me gusta esa idea de trascender, sino la idea más inmanente, la idea de ser yo, cada día, con esa comprensión, y esa traducción de lo que me rodea, de una manera nueva, entonces, cuando veo, que se proponen estas metas, de iluminación perfecta, de alcanzar el estado, del mismo que el gurú, mira al gurú, qué profundo que es, cómo está ahí, nada le afecta, nada le molesta, llegó a ese estado, yo personalmente, después de todos estos años, digo, no, no, no abono esa idea, no la compro. Muy bien, sí, sí, comparto, bueno, lo que dije es casi igual, yo lo que comparto, lo que vos decís, totalmente de acuerdo, pero bueno, también, cada uno tiene derecho, de ejercer lo que quiera, eso es inevitable, porque la idealización, tiene ahí un toque, interesante, es decir, la idealización, es como el dulce de leche, para mí, que sé que me va a hacer mal, pero, no, sabe a rico, entonces, o el chocolate, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, la idealización es que necesito esta cuota de imaginar que el cantante, el gurú, quien sea, no sé, es algo inalcanzable, como habla, lo que dice, quisiera, y eso es un engaño, porque termina siendo tóxico también, entonces, una persona que idealiza, o idolatra, termina creando un conflicto problemático dentro de sí mismo, entonces, me parece que es muy acertado, sí, me parece interesante que uno pueda indagar, escuchar, entender ciertas ramas filosóficas, ciertos gurús, maestros, bien, pero simplemente eso, después, idolatrar o idealizar, eso es un, creo un problema. Sí, sí, estoy de acuerdo, porque matizando un poco la posición que planteé recién, yo confieso que el idealismo es muy atractivo, y me complazco en él también, pero yo lo definiría como, que en algún momento mi idealismo era piramidal, un idealismo de tipo Tupperware, donde todo concluía con un papa arriba, con un personaje destacado, y todos sus acólitos abajo, en distintos niveles de iluminación, y abajo del todo, quizás yo intentando, hoy no, hoy es como una idealización horizontal, es como que de repente, no sé, puedo leer Swedenborg, que hablaba de lo que pasaba en el cielo, y que hacía en los ángeles, porque él se supone que viajó, y hablaba con los ángeles, y de repente puedo decir, quiero eso, y compro esa idea, o compro la idea de Krishna, en el mundo espiritual, y que cuando yo muera, voy a ir y voy a ser ahí, no sé, una vaquita en el mundo de Krishna, pero te diría que lo hago, como semi-conscientemente, no del todo conscientemente, sino no hay idealización, la idea no resulta apetitosa, la idea es apetitosa, cuando te captura, entonces si me dejo capturar, por los ideales, e inclusive el ideal de iluminación, el ideal de gate, gate, para gate, más allá, más allá, pero como también el ideal del amor, el ideal de la vida feliz, el ideal de la paz, pero ya no, como ese ideal piramidal, de que férreo, único, ahí arriba, que lo voy a alcanzar, y tengo que llegar, y el día que llegue, nunca más pasará más nada, sino, casi como una especie de, ya sé que no, pero igual voy a creer, en Dulcinea del Toboso, mujer inalcanzable, a quien todas mis, no sé, conquistas le serán, este, dedicadas, ¿no? Aunque ella en el fondo, prácticamente no exista, ¿no? Porque no me va a dar ni la hora, este, no, no sabe ni que existo yo, así que, no va a pasar nada, sin embargo, el ideal, es un ideal casi como, voluntariamente puesto ahí, para jugar, ¿no? Yo lo veo bastante diferente, al ideal, desesperado, al ideal de, necesito la iluminación, porque si no, y quiero llegar a ser como mi gurú, y por qué no puedo, ahí lo veo, mi gurú es perfecto, no se ofende de nada, y se nota, él lo cuenta, que tuvo un viaje místico, y yo no los tengo, eso ya no lo tengo más, tengo justamente esto otro, de jugar a crear estas ideas, no me gusta la visión, terrenal, digamos, la visión esta de que, soy esto, un carácter, una personalidad, tengo emociones, tengo gustos y disgustos, y se acabó la historia, no hay más, esto es lo que hay, eso me sabe a poco, me gusta la idea de, de esa utopía, ya sea como te digo, en las relaciones personales, o en, en leer un libro, y pensar que ese autor, es fascinante, o sea, creo que genera, el deseo genera motivación, de, movimiento, genera movimiento, y genera vida, el no deseo, es la muerte, entonces, esta cosa de que, la vida es sufrimiento, la causa es el deseo, eliminar el deseo, eliminar el sufrimiento, y para eso hay que seguir, el octuple, sendero del Buda, y realmente, si alguien me dijera, mira, querés esa meta final, no, no, no me interesa, a mí me interesa, me interesa sufrir un poco, me interesa esa cosa intermedia, donde, donde sí tenga ideales, y juegue a perseguir cosas, no, y al mismo tiempo, como quien después, de una noche, de alcohol, bebe un café, bien amargo, para, para bajar a tierra, de vez en cuando, beber un café amargo, que te baje a tierra, y te diga, bueno, Dulcinea del Toboso no existe, pero al día siguiente, irá otra vez, a buscar molinos, y pensar que son gigantes, con un Sancho, que te dice, señor, son molinos, y uno diga, no, Sancho, son gigantes, muy bien, bueno, querés decir algo más, para concluir, no, 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 me parece, este, me acordé, mientras comentabas, y hablabas de, haciendo esta comparativa, de Don Quijote, me acordaba de Krishna, de Brindabad, y del mundo lila, no, de, de colores, yo creo que eso, tiene que existir, porque si no, estaríamos, en problemas, pero, el extremo, lo que yo le llamo, la idolatría, idolatrar al hombre, a la mujer, a la pareja, a los amigos, idolatrar, esto es lo mejor, esto, es un tema, porque, nadie es lo mejor, ni nadie es lo peor, las cosas son, y es la realidad, porque, si yo bajo a la realidad, que es lo que no me gusta, ver, resulta que, se me viene todo abajo, y es un tema, pero entonces, me parece, que eso, idolatrar una religión, por eso digo, como dije en el principio, que nos une, la no dualidad, el temor, nos une el temor, el ser humano, deberíamos entenderlo, de otra manera, pero hoy, en cierto modo, por eso estamos, tan divididos, bueno, pero ese temor, ese miedo, miedo a desaparecer, miedo a la extinción, el miedo más fuerte, es el miedo a desaparecer, en el fondo, está contrapesado, constantemente, con justamente, la idealización, sí, pero el temor, perdona, al que me refería, tiene que ver con las creencias, y yo temo, esto será así, pero es una muy analítica, no muy racional, y pero esto que están hablando, es real, esto que, a ver, cómo llegó a alcanzar, eso es un miedo, me da miedo a, de alguna manera, que quien está, en ese estado, dice, y si yo, qué pasa, ves, nos dividimos en bandos, del que cree, del que no cree, el que cree demasiado, el que no, para dónde voy, eso es miedo, o sea, el miedo que es una defensa, ¿no? Yo tengo miedo, defiendo lo único que sé, y ya está, y ahí me divide del otro, me separa del otro. Claro, pero la unificación, si todos creyéramos lo mismo, todos pensáramos lo mismo, todos apuntáramos a lo mismo, ¿habría movimiento? ¿habría vida? Claro. Por eso, inicialmente yo apuntaba a esta bajada a tierra, de salir de este ideal, del místico que se ilumina, pero en realidad, justamente digo, que quizá, a mí se me ocurre, lo sano es como la bicicleta, que cuando te vas mucho para la derecha, te tiras para la izquierda, y cuando te vas mucho para la izquierda, para la derecha, como un punto medio, porque si hay una manzana delante mío, y yo no me la imagino apetitosa, y no la voy a comer, en cambio, tengo que imaginar que esa manzana va a ser la mejor manzana que he comido, o por lo menos una muy buena, si no, no me da ganas de hacer el esfuerzo, entonces, idealizar me parece sano, pero el tema es cuando yo pienso que esa es la única manzana en el universo, que va a valer la pena, y que cuando la coma, no habrá otra manzana comparable con esa, ahí, ahí yo creo que hay una angustia tan grande, por conseguir esa manzana, y un miedo a que alguien me la saque antes que la pueda conseguir, porque creo que ahí me va la vida, que ahí se genera algo, realmente desagradable, que es lo que te planteaba al inicio, ese buscador, que está diciendo, este gurú tiene algo, es esa manzana, es la única, es el único, y si no lo alcanzo, habré perdido todo, sí, sí, pero bueno, yo creo que no hay que quedarse, hay que seguir, hay que seguir buscando molinos de viento, hay que seguir, hay que seguir creando, imaginando el mundo de Brindaba, hay que seguir, yo creo que es eso, y me parece fantástico, pero por eso digo, siempre, siempre abriéndose, viste, es como, eso me parece sumamente sano, teniendo tus propios, porque hay gente que, lógico, todo el mundo, yo me defino y digo, ay, esto me gusta, esto no me gusta, todos nos tenemos una idea, no es cierto, de lo que somos y de lo que sentimos, el problema está que, a veces estamos muy aferrados a eso, viste, entonces, no pasa nada, tampoco tenemos que luchar en contra de eso, como bien lo dijiste anteriormente, eso es lo que es. Vos en lo personal, ¿cómo lo vivís eso, esa búsqueda? Uf, yo ya no lo busco, yo ya no busco nada, yo ya está, y no quiere decir que, ay, yo ya encontré, no, llegué a un punto donde, no fue fácil, ¿eh? Porque, vos ya sabes bien, estuve meses, inclusive, últimamente en Batuecas, en el monasterio, estuve un mes, y casi te diría, en silencio, porque bueno, si bien he hablado alguna que otra vez, no era, este, la dinámica de todos los días, entonces había toda una, y es duro, está bueno, pero, no, yo hoy no busco, yo hoy disfruto de la vida misma, de todo lo que voy aprendiendo, de lo que va surgiendo, ya no me, no me martirizo, ni me, ni me desespero, considero eso, que disfruto, y ya está, no, no tengo nada que alcanzar, porque, no hay nada que alcanzar, está todo acá, o sea, es que no hay nada, y es tan fantástico, y es tan bueno, pero, uno a veces dice, considera que cuando uno deja de buscar, se apaga, se muere, no, al contrario, se despierta, algo, porque estás relajado, estás soltando algo, ¿estás últimamente, ahondando en el camino de la Kabbalah? Sí, sí, me atrapó, el camino, yo soy así, viste, es que mi, mundo tipo ardilla, o sea, yo voy acá, y ahora, me gustó esto, y ahora, y me atrapó, o sea, no todo, quiero decir, pero, sí, la Kabbalah, me parece el misticismo judío, la mística judía, como diría un padre que conozco, creo mucho, padre Lázaro, es eso, es este, me atrapó, me faltaba eso, falta todavía, obvio. ¿Por qué la Kabbalah? ¿Qué es lo que tiene que te parece tan atractivo? Bueno, me parece, en principio, porque, no sé, tiene un fundamento muy interesante, muy, muy apropiado, muy antiguo, y bueno, ahora, a lo mejor, en otra época, lo hubiese, lo hubiese captado de otra manera, pero al haber, este, haber indagado un poco de la filosofía hindú, oriente, el Vedanta, y todas estas cosas, este, el cristianismo, entonces, voy a entender, es muy profunda la mística kabbalística, es muy, muy profunda, y es el principio de todo, entonces, bueno, principio, eh, lo que, a lo que voy, ¿qué es? La verdad que, me cierra un montón de cosas también. Feliciendo tu tradición al cristianismo, digamos, por vivir en Occidente, sin embargo, te inclinás por lo judío. Ja, 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 eso me resultaba gracioso, en realidad, este, yo no me defino por nada, y da miedo, doy miedo cuando digo, no me defino por nada, y no tengan miedo, no es que no me defino, o sea, sí, en cierto modo, porque siento como esa capacidad de decir, uy, qué bien esto, no lo veo como un, este, no sé, una institución donde no pueda entrar, o un sitio donde no pueda entrar, y no lo veo diferente al cristianismo, yo estoy con, 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 ahora, este, con los carmelitas descalzo, y yo voy al monasterio, y lo veo muy abierto en ese sentido, y he hablado con padres, con algunos padres, que, bueno, que puedan, este, entender esta cabeza, y este sentir, y, y me acompañan muy bien en eso. Pero digamos, la, la profundidad que encontrás en la Kabbalah, vos crees que está también en el cristianismo, o, o hay tradiciones que tienen más contenido que otras? Y hay tradiciones que tienen más contenido que otras, y hay tradiciones, en el cristianismo, que son muy, muy interesantísimas, eh, hay místicos también, muy interesantes, a mí me parece que algo, cada uno de ellos me va a aportar algo, nada más, después si yo me inclino o no, ya es una decisión propia, y creo que eso no tiene uno por qué, yo me defino tal vez, si quiero definirme, bueno, si me voy a definir por la mística, es eso, pero no significa que si pueda leer, no sé, a Don Orione, por decir así, este, no lo lea, y no rescate algo de él, me parece también muy, muy interesante, ¿sí? Yo todavía estoy buscando a ver qué, qué tradición me representa, pero creo que, que ando ahí como bola sin manija, de un lado para el otro. Bueno, bueno, pero en eso nos parecemos bastante, ya sabés, en eso compartimos lo mismo, eh, a mí el cristianismo, ya lo sabemos, porque también, ¿no? este, el cristianismo es la cuna de uno, entonces, uno creció con el cristianismo, y, y ya está, pero después, bueno, me enganché mucho con el hinduismo, amo el hinduismo, pero también vuelvo a la fuente, vuelvo otra vez a mis principios, y no está mal, después, donde uno quiera, sentirá, ¿no? Hay que dejarse sentir, ¿eh? que es importante. Sí, yo también hago como vos, de, de beber de, de cuantas fuentes se me presente, me considero quizá un caminante, alguien que camina por ahí, cuando alguien me preguntó, que me dijo que me definiera, me definí como un caminante, como alguien que va de un lado para el otro, por el desierto, y encuentra un oasis aquí, un oasis allá, y bebe un poquito de aquí, un poquito de allá. Qué bonito. Sí, a mí me pasa así, de repente, como vos decías, puedo leer, no sé, San Agustín, y encuentro algo que es maravilloso, y de repente encuentro también, no sé, algo del esoterismo, qué te puedo decir, del corpus hermético, me parece encantador, o algo del sufismo, te conozco menos, o un salmo del Antiguo Testamento, o cualquier tradición, hay un montón de fuentes de alquimia, hay cosas maravillosas en cada una. Perdón, me encantan los evangélicos, por ejemplo, y la Biblia evangélica, entonces, de los evangélicos, me encanta, por ejemplo, quizás con lo que no comulgo demasiado, es con el aspecto ritual, con eso no me, hablando a título personal ahora, ahora que hablaba de los evangélicos, por ejemplo, no me veo, este, vibrando así, con el Espíritu Santo, y saltando, y haciendo cosas. Yo me refería a la Biblia, pero bueno, si querés en otro programa, me invitas y hablamos de los rituales. Bueno, bueno. Que tiene su magia, eh. Así es, así es. Bueno, Basi, muchísimas gracias. Gracias a ti, y gracias a todos, y a la radio también. Muchas gracias. Les recuerdo que, bueno, esto es La Espada de Damocles, soy Pablo Veloso, he estado conversando aquí con Urbasi, que a propósito también es mi esposa, y repito, estamos en la misma casa, en distintas habitaciones. Bueno, esta es una producción para Radio Unión, y les recuerdo, pueden descargarse las aplicaciones, porque si uno quiere escuchar esta emisora, que tiene una variedad muy grande en sus contenidos, bueno, qué mejor que ir justamente a la fuente, y descargarse para tener en el celular, en el móvil, ir por la calle, y poder sintonizar la programación en directo, o las cosas que están subidas, porque son programas realmente interesantes, y están ahí grabados, incluidos los nuestros, que pueden encontrarlos allí. También en la página web, radiounion.es, y ahí acceden directamente. Así que vamos a nuestra cortina despedida, y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión. 107.9